... Cosas locas del fútbol que recién mencionaba Anabel Savera en el boletín informativo, lo del arquero de Central Norte de Salta, el equipo que consiguió el ascenso a la segunda división del fútbol argentino después de 37 años, fue en una serie de tanda de penales, se saca el hombro en el penal atajado, lo atienden, tenía que salir, dijo voy a seguir y después ataja otro, se le igual le salió el hombro obviamente y terminó internado, todo festejando, y él en ambulancia al hospital. Pero fue el héroe de la jornada, no se van a olvidar nunca. Del arquero. Nosotros habíamos anunciado que hoy íbamos a tener con la presencia de nuestra columnista Silvana Musso un tema muy interesante que tiene que ver, a partir incluso de lo que está pasando con una serie que está siendo bastante popular ahora en Netflix, que tiene que ver con la envidia. Qué tema, vaya tema, ¿no? Sil, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, estaba buscando data, sobre envidiosa se llama la serie de Netflix, que está protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamote y Benjamín Vicuña. Dice la serie, retrata a Vicky, una diseñadora de 40 años que, tras quedarse soltera, cae en una espiral de críticas y envidia. Explora cómo la comparación y la frustración afectan a las personas y cómo el entorno social y la terapia juegan un papel clave para superar la envidia y conectar con el deseo propio. ¡Guau! ¡Guau! Voy a empezar a verla. ¡Vaya trama! ¡Vaya trama! ¡Qué lindo! Pero muy bien, muy bien con esta lluviecita hermosa. Hermosa, la esperábamos. Y además amanecí con la mejor de las noticias que está lloviendo en San Marcos Sierra. ¡Ah, sí, para apagar los incendios! Maravilloso. ¡Tal cual! ¡Maravilloso! ¡Tal cual! La envidia, me encanta. ¿Qué onda la envidia? Me encanta hablar de la envidia, me encanta trabajar la envidia con los consultantes, con los círculos de mujeres. ¿Van pacientes a abordar esa situación? Nadie viene a decir... Así, che, soy envidioso o me tiene envidia. ¡Sácame esto! ¡Sácame esto! No. Pero no lo vas a decir, acá pasa esto. Acá está pasando esto. ¡Qué barba! Y es una emoción que tiene muy mala prensa, de la que pocas veces nos reconocemos. Podemos decir, yo soy re envidiosa o envidio tal cosa. O no re, pero un poquito. O un poquito, pero si no, enseguida decimos, envidia sana. Envidia sana. Y no está esa distinción. Es envidia y listo. Y la envidia es una emoción que nos habla de nuestro dolor, de nuestra herida, de nuestra frustración. Todos, todos envidiamos en algún momento, algo, aunque sea un poquito. Y tiene que ver con encontrarnos con algo que desearía tener, que no puedo, que no me siento capaz, que lo intenté quizás y no me salió. Y me cuesta reconocerme en ese dolor, en esa frustración. Entonces, no hay problema con envidiar. El tema es qué hago con la envidia. No causar un daño, quizás. Lo que la envidia genera es como ese rencor a que el otro lo está teniendo, y yo no, y lo primero que hago es desmerecer el logro del otro. ¿Por qué toca ese punto sensible que no estoy pudiendo reconocer, de que yo también lo quiero a eso, y me siento muy frustrada por no poder tenerlo, y esto me causa dolor, y no? Hago como una postura así, digo, no, lo que el otro hizo, miren qué porquería. Y claro, así lo hace cualquiera. Y empiezo a criticar y desmenecer ese logro del otro. Tiene suerte. ¿Cómo hizo? Tiene contactos. Tiene contactos. Se acostó con alguien. Por favor. Así cualquiera. O sea, no puedo mirar. La litocracia. Exacto. No puedo mirar el logro del otro con admiración. Entonces, la contracara, el opuesto a la envidia, es la admiración. Admirar. Admirar eso que esa persona hizo. ¿Cómo lo hizo? Yo también quisiera. Ponerse contento simplemente, nada más. Y ponerme contento, inspirarme, o simplemente alegrarme, porque a lo mejor es algo que ya no voy a poder. Tomo el ejemplo, que lo tomo entre comillas, porque no conozco mucho de la serie, pero dicen soltera, que no pudo tener hijos, o bueno, algo así, ¿no? Que ya está en una edad en la que quizás no pueda tener hijos, y hubiera sido su deseo, y no lo pudo alcanzar. Y bueno, me tengo que abrazar en ese dolor, en esa frustración, en eso que siento que hubiera deseado muchísimo y no pude, y quizás ya no pueda y no voy a poder. Y que otra lo puede y poder alegrarme, o poder admirar eso que también la otra deseaba, igual que yo, y lo pudo alcanzar. Y abrazarme en ese dolor. Sí. Te pongo en foco, te lo doy vuelta. Dale. Que a vos te encanta, que yo te tire estos centros así complicados para despejar. Son desafíos, me encanta. ¿Qué pasa si vos sentís que te tienen envidia? ¿Qué hacer con eso? Respiro profundo, y como decimos las brujas, todo lo que me deseas, que te vuelva triplicado. Nada. O sea, aceptar que lo que yo hago también puede generar envidia. Entonces, por un lado, aceptar eso. Es parte del ecosistema. Es parte, claro que sí, es parte. Sentir que otros me envidian, también es bueno poder revisar. ¿Y dónde envidio yo? En vez de quedarme nada más que rumiando por lo que la otra persona hace, ¿dónde estoy envidiando yo? Por ahí puede afectar. Claro que puede afectar, porque el problema no es el sentimiento, sino lo que hago, ¿no? Esto de hablar mal, criticar, menospreciar, calumniar. ¿Por qué te van a envidiar si vos no le haces mal a nadie? Es que no tiene que ver con hacer mal a nadie. Tiene que ver con que la otra persona está queriendo eso que yo tengo y no se siente capaz, lo intentó y no pudo, y tiene una gran frustración y un gran dolor, y no está pudiendo reconocerse en ese dolor. Entonces, bueno, a veces la envidia me perjudica. Sí, porque están hablando mal de mí en el trabajo, porque están menospreciando algo que hago. No hay mucho para hacer con la envidia. Saber que es parte de lo que puedo hacer y que es muy común que me envidien si soy una persona que me banco mi propio brillo, que voy por lo que quiero, perseverante, constante, y logro cosas, es muy probable que genere envidia y no tiene que ver con qué hago yo. No hago nada para que el otro me envidie. Es un sentimiento exclusivamente del otro. ¿Qué pasa si reconoces que estás siendo envidioso, envidiosa? ¿Cómo manejarlo? Más allá de la terapia, ¿no? O que pueda llegar a llegar. A mí ese es el click que me parece importante. ¿Dónde me está doliendo? Porque no importa cómo el otro lo hizo. A lo mejor también lo hizo por un mal camino, ¿no? No importa. A lo mejor esto que yo estoy elucubrando es real. A lo mejor también lo hizo por un buen camino, y la pucha, la persona dice, bueno, quiero eso y no. Y encontrarme con que hay algo ahí que me está doliendo y qué voy a hacer yo con mi dolor, porque menospreciar lo que el otro hace no calma mi dolor. La verdad es que no. Y muchas veces también quien envidia genera cosas para ser envidiado, para el buscar que todos se enteren de algo que hizo, el dejarlo siempre ahí en primera plana. Son por lo general personas muy yoicas en el sentido de que estás en una conversación y sí, porque yo sí, sí que pude, sí que hice, sí que... Bueno, alguna vez conversé por de ti también. No, que enseguida la conversación las deriva en demostrar sus logros. Aunque parezcan personas muy plantadas, suelen ser personas internamente muy seguras, infladas, digo yo, como que sobredimensionan sus propios logros o sus virtudes o sus habilidades porque no se sienten sostenidas realmente en quienes son. Entonces... Pero estás hablando del envidiado. No, del envidiador. Claro, el envidiador, quien envidia... El envidioso, digamos. El envidioso. Muchas veces necesita hacer sobresalir sus logros, sus méritos, aunque no sea en gran cosa, pero habla mucho de sí mismo. Ay, porque estoy por hacer un viaje a Mar del Plata. Y esa persona es envidiosa. Ah, Mar del Plata es la que por lo general intenta sobresalir en una conversación. Y siempre hizo lo que vos hiciste. Siempre lo que vos hiciste lo hizo un poquito más. En realidad también es una persona envidiosa. Quien busca todo el tiempo hablar de sí mismo buscando sobresalir. Por ejemplo, ay, me estoy por ir a Mar del Plata. Ay, yo a Mar del Plata ya ni voy. De tantas veces que fui me aburrí. El que critica siempre también. El que critica siempre también. También. Hay un dejo ahí de envidia. ¿Qué necesidad tengo de hablar tanto mal de otro? Ok. Esa persona se da cuenta que está siendo envidiosa. O le dicen, mirá, vos me parece que sos envidioso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hace la persona envidiosa? Abrazar su dolor. La envidiosa, abrazar su dolor. Es una retrospectiva y ver qué pasa con eso. ¿Qué me molesta tanto de ese logro de la otra persona? Aunque lo haya alcanzado por un mal camino. ¿Pero qué me molesta tanto? ¿Qué punto mío toca? Ya, que salto enseguida como charará a menospreciar, a ningunear, a hablar mal de esa persona. Y ahí voy a encontrar un punto de dolor, una carencia, algo de lo que no me creo capaz, algo que me frustra, algo que me genera mucho dolor e intento hacer que no. ¿Qué pasa cuando esa situación no se da en un ámbito laboral o una relación social, sino por ejemplo dentro de la familia? No sé, hermanos. Hermanos, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se puede influenciar, por ejemplo, desde la familia para decir, bueno, no, acá está mal la cosa? Y está bueno que los papás puedan señalar y puedan hablar amorosamente con ese hijo que sienten que envidia. A veces, cuando los chicos son chicos, no es envidia y es admiración. Y quieren hacer lo mismo que el otro. Y el más grande se enoja, pero me copian todo. Y tú, sí, porque te admire y quiere tener la misma remera que vos, quiere hacer lo mismo que vos. Y a veces no es envidia, es admiración. Como nos pasa con un ídolo, ¿no? Que hay fulanito que juega al fútbol y yo quiero, y no es que lo envidio, quiero llegar a ser tan importante y lindo como esa otra persona. Entonces, a veces en los hermanos se juega la admiración y se copia mucho por admiración. Pero ahí está bueno. Y el hermano mayor a veces se siente molesto, obviamente, porque quiere su individualidad y no que el otro haga lo mismo. Entonces, bueno, ahí acompañar al que esté admirando, cuasi envidiando, que quizás quiera ir por el mismo camino que ese hermano, que esa hermana, pero buscando su particularidad. Entonces, ay, también quiero la misma remera. Bueno, pero vamos a buscar dentro de esas remeras la que en verdad vaya con vos. Que nunca puede ser la misma que la de tu hermano. Entonces, en otro color, con otro dibujo, reconociendo que quizás lo tiene como un ídolo adelante y que puede querer lo mismo ir por ahí, pero marcándole, bueno, pero hay cosas que vos sos distinto y que también son valiosas. Sí, mucha responsabilidad de padres, de madre, de padre, respecto incluso de autoevaluarse en ese rol de madre o padre. Para decir, estoy haciendo bien las cosas en cuanto, porque por ahí, sin querer, está yéndote más para uno u otro u otra. Y algo que muchas veces hacemos los padres es la comparación. Y eso es nefasto. Eso es nefasto. Y muchas personas envidiosas tienen ese dolorcito de haber sido muy comparadas y nunca haber sido suficientes para sus padres. Entonces, cargan con ese dolor de que haga lo que haga, nunca voy a ser admirada y nunca van a estar orgullosos de mí. Entonces, en esa comparación, menosprecio del otro como una forma de defensa. Por ahí hay una salvación que ese hijo o hija venga y le diga, che, ustedes están haciendo esto y está mal. Por supuesto. Pero por ahí no pasa y quizá los padres no se dan cuenta tampoco. Exacto. Entonces, sí estar atentos a no comparar. Mirá, vos, que no hay tu hermano en cambio, lo que hace. No, no. Vos sí, lo estás haciendo re mal. Y listo. Listo. No importa si lo traje bien o no lo hace. No importa. No importa. Sí. Y también, bueno, hay muchas cosas que nos pasan como mamás y papás. O sea, muchas veces a quien está haciendo las cosas bien es a quien menos atención le prestamos a veces, ¿no? Porque como no trae problema, seguimos de largo. En cambio, los otros que no trae tanto problema, estamos ahí encima, ¿no? Entonces, bueno, esto también genera un resentimiento en quien se está esforzando de que haga lo que haga igual. No alcanza porque nunca recibo esa aprobación. Y la envidia tiene ese resentimiento de no haber sido mirada o mirado desde un lugar de valoración, de dignidad, que de alguna forma viene, lamentablemente, de la casa. Y no es para echar culpas a mamá y papá, pero porque también traerán sus historias. Sus mambos. Pero bueno, quienes vamos siendo en la vida, estamos formateados de esos primeros vínculos. Es así. Después es nuestra responsabilidad que hacemos con nosotros, ¿no? Y de fábrica sí, pero te puede modificar. Claro, hay pila de cosas que puedo hacer. Vos sabés que te tiro una polémica para cerrar, porque lo he escuchado y me parece raro, pero envidia dentro de la pareja. También, y claro que sí. La envidia está en todos lados. Claro que sí. Y la envidia es una contracara y va de la mano con la competencia también. Y también es muy común la competencia dentro de la pareja. Quién lo hace mejor, quién gana más, quién es mejor mamá o mejor papá. Y sí, es una porquería, vamos a decirlo correctamente, pero claro que sí. Pero también se da la envidia en la pareja. Entonces, la envidia está. Y está. O la envidia de pareja con otra pareja. Con otra pareja. Y la envidia con los amigos. Entonces, la envidia está. Y no tiene que ver con que no quiero a lo mejor a la otra persona. ¿No? Hay envidia grosa, es importante. Patológica. Claro. Y otras que surgen. Oh, mirá, lo puedo hacer y yo no. Se fueron de vacaciones. Cambiaron el auto. Mirá, Roque, cambiaron el auto. Entremos, entremos. ¿Por qué nosotros no cambiamos el auto? ¿Qué nos pasa? Estamos haciendo mal. Exacto. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo mal? Estaría buenísimo porque puedo empezar a mirar, che, la verdad que no estamos ahorrando nada, necesitamos mejorar nuestro trabajo. El tema es, sí, sí, bueno, claro, así cualquiera. ¿No? Cuando él dice así cualquiera, es la punta de que no, acá hay algo que estoy envidia. Entonces, Sil, repasemos. Repasemos. Es mirarnos. ¿Qué me duele? ¿Por qué? ¿Por qué? Repasar el dolor. Claro. ¿Qué hay con ese dolor? ¿Qué hay con eso? ¿Qué me genera tanto así molestia y necesito menospreciarlo? Porque la clave es que lo menosprecio. Y si lo menosprecio, ¿por qué estoy poniendo energía ahí? Hay algo que ahí me está doliendo a mí. Y ahí lo voy a encontrar. Ahí lo voy a encontrar. Gracias a Vero que me hizo hermosa charla con Silvana. También me encantó la nota sobre la dislexia. Bueno, gracias Vero por ese mensaje. Tenemos un recordatorio de lo que viene en noviembre. Estaba olvidando. Festival de la Diosa. Es un día completo de talleres para mujeres, hombres, diversidades, niñas y niños. Es el sábado, sábado 2 de noviembre. Va a ser en el Colegio Nacional. Pueden buscar toda la información en Instagram, festivaldeladiosa.arg. Es una jornada de talleres de mañana, de tarde. Va a haber ceremonia, feria, espectáculo a la noche. Yo canto un par de canciones. ¿Cantas? Ah, yo canto. Soy cantautora de Cantos Sagrados Femeninos. ¿Y cuándo vas a cantar acá? Puedes buscarme en Spotify. No, no, no. Te queremos cantar en vivo. Escuchar cantar en vivo. Es bueno, traigo mi bombito. Para el lunes que viene. Ah, en serio, con percusión. Me acompaño en un bombito chamánico. O si no, metemos una pista y cantas encima. ¿Metemos una pista? No, pista no. No, porque ahí no le voy. No, bueno, escucha, el lunes que viene te traes el bombito. Dale, con gusto. Y te haces un cantito de eso, ¿sí? Sí, con mucho gusto. Pero no me mientas. Pero no te miento, vengo con el bombito. Bueno. Entonces, 2 de noviembre, Festival de la Diosa, para reconectar con lo sagrado, con lo sagrado femenino, para nosotras, que somos mujeres que venimos de la tradición de la diosa, lo sagrado femenino es la diosa paridora, como si una gran energía universal fuera la paridora de todo lo que existe. Es Gaia, es la tierra, es el sol, es la luna, es recuperar nuestra conexión con los ciclos de la naturaleza. ¿Veis a Gaia? Gaia es el hombre griego de la madre tierra, y es teóricamente una diosa ancestral, inclusive a los griegos, que era la diosa paridora de la vida en la tierra. Entonces, es reconectar con lo sagrado en cada una y cada uno de nosotros. Es un espacio que tiene un costo, que tratamos que sea lo mínimo posible, 18 mil pesos por la jornada, pero ahora hay una promoción, así que pueden entrar en el Instagram. Y todo lo que recaudemos lo vamos a enviar a 4 mujeres talleristas, que son de Córdoba, para que lo puedan distribuir en sus comunidades, que son las afectadas. Es Berenice, que está en San Esteban, Chasca, que está en San Marcos Sierra, Pachi, que está en Capilla del Monte, y Vane, que está en Indio Wasi, que fueron todas localidades afectadas por el fuego. Así que, bueno, es un doble. Venís, disfrutás del festival, te enriqueces, sanás un montón de cosas, te encontrás con un montón de gente linda, y al mismo tiempo contribuís a algo que está siendo muy necesario. Dame las redes para buscar. Y en Instagram, festivaldeladiosa.arg. Ahí está toda la info, y bueno, no se pierdan esta promo, que es 15 mil una persona y dos por 25. Sí, nos vemos el lunes que viene. Con el bombo y los cantos. Y el cantito. Perfecto. Gracias, Silvia. Un beso grande, que pasen hermosas semanas. Igualmente el deseo para todos. Nosotros estamos cerrando esta edición de Hermosa Mañana de Lunes, lluvioso en la ciudad de Paraná. Estábamos dialogando con Silvana Musso, nuestra psicóloga, de cada lunes.